Meteniel Cachanilla, festejando sus 64 años de tradición y luz. Te invitan a escuchar el programa de Juan Gabriel, 12 horas continuas de sus éxitos en la invasora 89.9 FM, este sábado 30 de octubre. Él es el hombre de la inspiración que cautiva no solo a una nación con sus canciones que han sido interpretadas por las voces más representativas de la lengua hispana. Hoy es patrimonio de todo aquel que vibra de emoción con una canción de él, el divo de Juárez, Juan Gabriel, creador de más de mil canciones. En prácticamente todos los géneros musicales, sus canciones han sido grabadas, más de 100 millones de discos vendidos como intérprete, sin contar sus colaboraciones como productor o compositor. Es a finales de los 60's cuando Juan Gabriel vive en la ciudad de Tijuana, donde trabaja en el bar Nick Teja. Ahí es donde conoce a José Alfredo Jiménez, quien de él se lleva la mejor impresión, dando su opinión como el único posible sucesor de su persona, en cuanto a compositor mexicano. En esa misma época, trabaja como mesero en la ciudad de Mexical, en el centro de espectáculos El Marli, donde conoce a su gran ídolo, Mona Bell. Todo sería diferente para Alberto a partir del 4 de agosto de 1971, cuando todo México escucha el sencillo No Tengo Dinero. El alma joven llegaría para siempre. Así han pasado las décadas y su producción cada día es más gran. Fuerza Max, la Invasora 89.9 FM, le dan la bienvenida a Juan Gabriela Mexicali. Escucha 12 horas de su música desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, en la Invasora 89.9 FM, con tu amigo Chuyiguera. Coetería El Cachanilla, invita.